Hoy, 12 de mayo, se celebra, no sé si lo sabe usted, el Día Internacional de la Enfermería, en honor a la precursora de la enfermería moderna a nivel mundial, una mujer excepcional llamada Florence Nightingale, quien nació un día como hoy, hace 200 años. Pero también este día sirve para reconocer en verdad y mucho a todas las personas que se dedican a esta noble labor. Déjeme decirle algo. ¿Usted se la ha pasado alguna vez en el hospital? ¿Usted alguna vez ha tenido algún familiar en el hospital? ¿Usted sabe lo que significa de repente a las 2 de la mañana que uno se siente de la cachetada, uno no sabe ni qué hacer, la familia no sabe ni qué hacer? No nos aparece necesariamente el doctor, porque el doctor tiene sus citas. Nos aparece la o el enfermero. Y eso da tranquilidad, da paz, ayuda. Y los enfermeros y las enfermeras poco a poco se van convirtiendo en especialistas de muchas cosas, porque cada vez se les exige más en función de los temas de salud. Así que, enfermeras y enfermeros, no los han tratado bien, no los ha tratado bien esta administración. Me digan lo que me digan. Ahí están los datos. Les han bajado hasta el salario. Ya muchos los han despedido. Imagínense con lo del Insabi qué ha pasado. Bueno, todos ponen la mejor cara, nuevas autoridades, sí, que no sé qué, pero pregúntenle a las enfermeras y enfermeros de este país, de los hospitales públicos, cómo les va. Y en el camino también preguntémoselos a los de los hospitales privados. Preguntémoselos a ellas y a ellos. Esto es un poco de historia de este día de enorme reconocimiento, enfermeras y enfermeros. La verdad, por mi parte, que he tenido a mucha gente muy cercana, lamentablemente, en problemas de salud. Desde aquí, mi abrazo. Las y los enfermeros educan y orientan a la población contra posibles enfermedades al hacer un trabajo de prevención y contribuyen al bienestar de los pacientes. Desde 1965, el Día Internacional de la Enfermería se celebra cada 12 de mayo. Se rinde un homenaje a todas y a todos que a nivel mundial realizan esta loable labor para la humanidad. Mi niña siempre quise ser enfermera. Mi madre fue la precursora de esa iniciativa. Un tributo a la italiana Florence Nightingale, que nació un 12 de mayo de 1820 en Florencia, considerada la fundadora de la enfermería moderna. Durante la guerra de Crimea entre el Imperio Ruso y una coalición del Reino Unido, el Imperio Otomano y Francia, en 1853 muchos soldados fueron heridos y murieron porque nadie los atendía. En ese momento, una enfermera, Florence Nightingale, se ofreció como voluntaria para ir al campo de batalla, junto con 38 mujeres, quienes cuidaron de los heridos británicos y salvaron vidas. Según el INEG, en 2021, 620 mil personas reportaron prestar servicios de enfermería en México. Las mujeres representaron 79% de esta población. Mi niña yo quería ser enfermera, creo que me empecé yo a disfrazar desde el kinder. El Sistema de Salud de México cuenta con 315 mil enfermeras y enfermeros, que significa un promedio de 2.6 por cada mil habitantes. La recomendación es la contratación de 750 mil enfermeras y enfermeros. Desde niña quise ser enfermera, gracias al apoyo de mi familia, mis papás lo logré. De cada 100 personas que se dedicaron a esta actividad, 53 son profesionales, 18 técnicos en enfermería y 28 auxiliares o paramédicos. Yo desde niño quería ser enfermero, con el apoyo de mi familia y mucho sacrificio, lo logré. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, hay un déficit mundial de casi 6 millones de profesionales de la enfermería, la mayoría en países de África, Asia, en la región del Mediterráneo Oriental, así como en América Latina. Era Lomida Group, Luis Pérez Curta. En México, el sueldo promedio de las trabajadoras y trabajadores de la enfermería va de los 9 mil a los 11 mil 500 pesos mensuales. Todo ello de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del 2021. 2021, dependiendo si se trata de una institución pública o privada, eso lo sabemos. Y también del Estado donde se ejerza, pues, Tijuana, la Ciudad de México y Monterrey es donde mejor se paga. Apenas 3.5 enfermeras por cada mil habitantes tienen un déficit de 750 mil profesionistas en este rubro para cumplir con las recomendaciones de organismos internacionales. Hasta 2021, el Inegi registró 620 mil personas que prestaron servicios de enfermería, de las cuales 331 mil contaban con estudios profesionales. Vale la pena que le eche un ojo a la pantalla. 112 mil con estudios técnicos y 176 mil eran auxiliares de enfermería y paramédicos. Bueno, con esto se da una idea de cómo están las cosas. Hoy en la tarde hablamos incluso con alguien que ha sido en diferentes ocasiones vocero de las y las enfermeras. Nos cuenta cosas que son verdaderamente, créame, muy inquietantes, ¿no? Muy, muy inquietantes porque lo que está pasando es que pensemos en varios niveles, ¿no? Uno, el salario. Dos, las condiciones de trabajo. Tres, las instalaciones donde se trabaja. Cuatro, ¿qué es lo que pasa con ellos o ellas cuando de repente los contratan por tres meses y se van o algo parecido? Y cinco, ¿qué pasó con muchas enfermeras y enfermeros después, durante y después del COVID? Como decían muchos médicos y ellas y ellos, nosotros no entramos hasta donde entran ellos y que ellos nos han enseñado algunas cosas que nosotros no teníamos la más remota idea por este trato cotidiano. Y ellos, claro, los médicos llevan la voz cantante, pero los enfermeros y enfermeras juegan un papel preponderante y fundamental. Así que, bien sabemos que nuestro sistema de salud está lejos de Dinamarca y todavía más lejos de ser mejor que el de Dinamarca. Y estamos hablando de aquí a un año y medio que termine esta administración. Y también, ojo con todo eso, la persona, él o ella, que gana las elecciones en 2024 en la presidencia, tendrá que ir a lo más profundo, va a ser muy rudo, va a ser muy difícil, pero a lo más profundo del sistema de salud mexicano, que sigue con una gran cantidad de pendientes. Y además, es muy probable que también se haga un balance de lo que pasó con el COVID-19 y nos demos cuenta que tuvimos mucho más muertos, tuvimos cuenta que hubo en algunos casos muy poca atención, que las declaraciones fueron contradictorias e incluso en algunos casos se confundió a las familias, que acababan en muchos casos muchas personas muriendo en la puerta de los hospitales. Entonces, en fin, hay ahí un agujero. Y lo único que le digo es, perdóneme, vamos otra vez al clásico, crónica de un desastre anunciado, va a ver si no. Y esto se lo digo con conocimiento de causa y escuchando a quienes trabajan directamente en el sistema. Hay muchas luces, sí, pero están prevaleciendo las sombras.